Es una historia muy familiar para los que somos lectoras de la Biblia, procuraré hoy sacar un principio aquí que creo que nos va a bendecir mucho. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas se entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos le despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron, diga conmigo eso, le gritaron. Cuando Jesús se despertó, resprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo, hubo una gran calma y luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. Una vez más, los discípulos estaban completamente aterrados y decían, ¿quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Solo leeré un verso del capítulo que sigue, capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos o Genezarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Señores, tu palabra somos bendecidas por ellas en el nombre de Jesús. Un momento muy especial, dice la palabra del Señor, que Jesús le hace una propuesta a los discípulos en un momento, crucemos al otro lado del lago. La versión que yo he leído por muchos años, es más tradicional, dice, pasemos al otro lado. Me gustaría impulsarle que usted sea lector de la Biblia, aunque confío que mucha gente lo hace de manera habitual, es su hábito leer la palabra de Dios. Pero usted vea el capítulo anterior, sobre todo las enseñanzas de Jesús. Jesús ya está en plena administración, compartiendo disipulado, formando a la vida de las personas, compartiendo las enseñanzas de Jesús, formando el carácter de Jesús mismo en el corazón de la gente, porque eso es disipulado. Y dice que las multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Allí Jesús se escoge a sus 12 apóstoles y luego da una enseñanza extraordinaria, que es la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, la parábola de la semilla que crece. Bueno, se lo recomiendo, magnífica la historia. Pero lo que quiero hacer mención es que en medio de tanta enseñanza y en medio de tanto trabajo, la multitud comenzó a seguir a Jesús, pugnaba por escuchar el mensaje de Jesús. Y en medio de esa situación, cuando llega la noche, mi versión dice el atardecer, la Biblia dice cuando ya está oscureciendo, Jesús plantea pasemos al otro lado. Y yo quiero pedirte esta noche en el nombre de Jesús, en el comenzar de este 2021, que desafiarte con mucho cariño, con mucho, no sé si la palabra más correcta es desafiarte, pero usted me entiende, impulsarle a que podamos romper la rutina, a que podamos romper con aquellos patrones que nosotros mismos a lo mejor nos hemos establecido o gente que nos rodea ha establecido nuestra vida, llámese familia, llámese la crianza que hemos recibido, llámese la manera de pensar que se nos ha impuesto o que nosotros hemos desarrollado. Yo quiero animarte que en este 2021 te animes a romper con patrones establecidos y la enseñanza de Jesús fue pasemos al otro lado. En otras palabras, no acostumbrarse a lo que nos daña, no acostumbrarnos a lo que nos esclaviza. Y cuando yo digo que nos daña, nos esclaviza, puede parecer muy fuerte, pero aspiro que esta mañana, perdón, esta noche, con el motivo de los siete días de ayuno, oración, de clamor, sirva esta semana como el puntapié de inicio de una etapa nueva en nuestra vida. Que sirva esto como la plataforma de lanzamiento a un año de alcance, de productividad, a pesar de los malos pronósticos que muchos nos afirman que van a ocurrir. La Biblia dice, Jesús le impulsa a ir al otro lado. Y cuando digo ir más allá de los patrones establecidos, es porque en el otro lado iban a pasar cosas. Por eso tomé el tiempo de leer el relato bíblico con usted. Porque de pronto en ir, en ese transitar, viene una gran tormenta y viene una crisis emocional de los discípulos. Cuando digo ir al otro lado, me refiero a romper con cosas que nos dañan, que nos esclavizan. Romper con relaciones que nos manipulan, romper con malos hábitos que se han adueñado de su personalidad y que condicionan tu felicidad. Es decir, no acostumbrarse a lo que aparentemente es bueno muchas veces. A mí me impresiona y me encanta, te lo digo, soy honesto, que me encanta hacer guerra y confrontar el costumbrismo religioso. La gente que viene a los templos, participa de las reuniones, que es una actitud noble, buena, un hábito correcto que debe practicarse. El problema es cuando venimos carentes de expectativa. Cuando venimos solo porque venimos. No es su caso, lógicamente, ¿no? Pero es otra gente que no vino esta noche acá a la iglesia. Y que viene a la iglesia porque viene. ¿Cuánta gente afirma tener un culto, una fe religiosa? Es más, afirma tener un bautismo, una comunión. ¿Cuánta gente manifiesta ese tipo de cosas, pero vive en la vida como les parece, lejos de los preceptos de Dios, de los conceptos de Dios? Entonces, romper con esa hipocresía, creer que algo bueno Dios va a hacer en nuestra vida, que Dios puede renovarnos, llenarnos con su Espíritu Santo. Me encantaría que usted, si lo desea, levante una de sus manos, la abra bien grande, porque tú puedes creer, yo puedo creer hoy que el Señor puede renovarnos. Cuando estaba allí en el auditorio y escuché la bella canción de adoración que escogieron los hermanos, que mi socorro viene del Señor, uno se le pasa en la mente, en el corazón, las peticiones personales, los anhelos que tiene como familia, como iglesia, congregacionalmente, y decirle, Señor, en este tiempo nuestro socorro viene de Ti. Estoy diciendo que uno tiene expectativa de que algo puede hacer el Señor, que hoy podemos renovar nuestra vida, llenarnos de su presencia, de su fervor, de entusiasmo. ¿Qué tal si una noche como esta viene el Espíritu Santo, llena tu vida, te bautiza, te derrama dones, se activan dones en tu vida, comienzas a hablar las lenguas del Espíritu, se activan cosas que en tu vida estaban dormidas, comienza un nuevo tiempo para ti. Hay una diferencia muy marcada entre lo ordinario y lo extraordinario. Lo ordinario y lo extraordinario, lo que marca la diferencia es ese prefijo extra, ¿no? Ordinario, extraordinario, el prefijo extra. Porque aprendí algo que para transformar algo ordinario en extraordinario, se necesita algo extra. Extra tiempo, extra esfuerzo, extra compromiso, extra dinero, extra amor. Porque cuando uno hace lo mínimo e indispensable, nada es un ser. Siempre la diferencia lo hace el extra. Y eso lo transforma en extraordinario, le rompe el concepto de ordinario. Tal vez, tal vez, sea la razón por la cual Cita con la vida es una referencia para mucha gente y ha afectado a las naciones del mundo. No por ser nosotros gran gente, porque la verdad nos conocemos nosotros mismos y vaya que sí sabemos nuestras limitaciones y nuestras expresiones internas. Pero hemos estado allí buscando a Dios, golpeando las puertas de los cielos, como esa vio de injusta que cita la Biblia, que iba con su reclamo y golpeaba y golpeaba y golpeaba y el juez le atendió. Y por eso estamos creyendo hoy, por eso en un principio de año y en medio de tantas incertidumbres que rodean la vida de tantísima gente, abrimos la puerta a la iglesia con fe, insisto, respetando por lo que nos ven, las medidas sanitarias, pero en la medida de las posibilidades, abrir la puerta a la iglesia para predicar el Evangelio de Jesús. Esta semana de lunes a viernes, son 20 servicios que tenemos de lunes a viernes y ahí estamos con la música, con la alabanza, 20 porque son 4 por día, de lunes a viernes, y ahí estaremos predicando y anunciando el Evangelio, orando por los enfermos, como venimos de un fin de semana tan espectacular, hermoso que hemos vivido. Es decir, lo que estoy intentando declarar es que de la indiferencia no surge nada bueno, de la apatía no surge nada bueno. Y quiero decirte, Dios puede renovar tu fuerza, tu expectativa, que le creas a Dios. Apelo a la gente que son obreros en el reino de Dios, a gente que hoy pueda retomar la esperanza, la expectativa, hacer algo extraordinario, porque eso marca la diferencia de nuestra vida. Si usted lo cree, diga conmigo, amén a él. Pero el problema fue que cuando llegó la noche, Jesús plantea, pasemos al otro lado. Y algo interesante, por eso le pedía a usted, como yo no tengo el tiempo que lo haga en su casa, ellos estaban con un gran éxito de este lado del mar de Galilea. Y el desafío de Jesús era abandonar el éxito, que no adoraran el éxito ni se ataran a él, porque Jesús sabía que había nuevos desafíos. Era de noche. Perfectamente pudiesen haber esperado hasta que amaneciera, pero el desafío era embarcar de noche. Voy a declararte algo en el nombre de Jesucristo. Aún en tu noche más oscura, cuando el temor te invita a quedarte allí, en tu rutina, en tu estructura, Dios te impulsa a que vaya. Quiero que lo reciba. Por favor, levante su mano. Si usted viene por una palabra, esta es la palabra. Ahora, Dios te impulsa a que vayas, que le creas. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Dios va a honrar tu fe. Bien pudieras quedarte ahí. Usted sabe lo que le estoy hablando. Bien pudiera usted estar ahí, el cordobés te dice, haciendo a la plancha. Y bueno, es que es afemo. Pero usted dijo, no, no, yo me revelo lo que me hace daño. No, 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 yo quiero por un tiempo nuevo. No es por una falsa ansiedad, ni un deseo desmedido de protagonismo, sino que dice yo, yo le creo al Señor. Y aún en tu noche más oscura, aún en la adversidad, Dios te dice, te impulsa a que vayas. Hermano, Dios está impulsando a cita con la vida. En estos tiempos de tanta incertidumbre, abrir las puertas, soñar con un porvenir mejor. Por eso la escuela, por eso el programa social de Hada, por eso tantos proyectos, por eso la labor misionera, por eso estamos aquí en el primer día de la ayuno de la nación, porque entendemos que algo bueno Dios va a hacer. Si usted lo cree, diga conmigo, amén, bendito sea Dios. Ahora, el problema, ese aplauso es para Dios, que sea Dios honrado. El tema es que en medio de pasar al otro lado, vino la oposición. Y el mar se levantó, las olas soplaban, la barca se hundía. Esta historia es muy familiar para nosotros los lectores de la Biblia. Pero a mí me impacta porque me enriquece y me da severo el toque humano, la humanidad de los discípulos. Fue lo que generó seguramente esta tormenta que se levanta allí, pescadores de oficio, capaz que conocían, capaz no, ciertamente conocían el oficio del mar, no eran improvisados ni novatos. Pero bueno, se suben allí creyendo una palabra del Señor y en medio de la palabra, en medio del cumplimiento de la palabra, en medio de respetar lo que Jesús plantea, viene una gran tormenta que hace zozobrar sus vidas, porque siempre en función de pasar al otro lado van a pasar cosas. Vendrá la confrontación, la lucha, la presión. Y Jesús está durmiendo en el cabezal allí, pone su cabeza en un cabezal de hierro donde se arrollaba la cadena del ancla. Y él está en la popa, dice la Biblia. Ellos venían de muchos días de campaña, largas caminatas, enfrentamiento con el enemigo, madre, que tenían presiones, resurrecciones, sanidades, hambre, estaban cansados. Ah, voy a decirte algo, el cansancio físico anuncia muchas veces que hay que parar la máquina y hay que descansar. Por eso Jesús estaba allí, en ese momento. Porque le digo a los servidores que el llamamiento también incluye sobrecarga, pero Dios ha prometido renovar nuestras fuerzas como un búfalo. Levante su mano al cielo, quiero establecerlo, renovar nuestras fuerzas como búfalo. Y sabe, estaba allí Jesús y viene en esa presión como mucha gente se desenfoca. Claro que le caemos duro a los discípulos, los predicadores, y decimos cómo le cuestionan a Jesús. Yo le hice respetir a usted, le gritaron. ¿Quiere que pensemos que le faltaron el respeto, fueron agresivos? De hecho, la palabra no parece nada almable, ¿no? Maestro, estamos pereciendo y no haces nada. Ponete las pilas, viejo, estamos muriendo todos. Che, vos durmiendo y acá somos lo único que trabajamos. Acá estamos intentando sacar el agua, otro tiraría la cuerda. Yo no sé mucho de esto de navegación, así que imagino algo. Y cada uno ponía su granito de arena y le empiezan a cuestionar a Jesús. Y Jesús se responde con una palabra, casi que esas palabras, viste, que van a engendrar un problema mayor. ¿Te pasó o no? A usted nunca le pasó. Qué bueno que Dios lo bendiga. Y Jesús le responde, ¿por qué están asustados? ¿Por qué no tienen fe? O sea, no le puede decir eso. Puede decirle, muchachos, cálmense, todo va a estar bien. No, encima le dice, ¿por qué están asustados? ¿Cómo es porque estamos asustados? Porque estamos a punto de morir. ¿No te pasó alguna vez? Gracias por tu honestidad, todavía no dije qué, pero me dijiste amén. ¿Pero te pasó alguna vez recriminarle a Dios porque Él no hace nada? ¿Por qué no? Muchas veces nos sentimos desamparados y me encanta la honestidad de la Biblia porque quiero decirte que yo he estado ahí en esa barca algunas veces, criticando a Jesús por su eterno descanso y uno dice, Dios mío, hace falta que hagas algo, Señor. Y la única respuesta de Jesús fue falta de fe. Ese es su problema. Levante su mano al cielo y atrape este pensamiento. Si usted es el grupo de gente que anota cosas o si luego lo escucha, es recibalo. La fe es creer que el Padre bueno que nosotros decimos conocer, voy a repetir eso, que el Padre bueno que nosotros decimos conocer será fiel en sostenernos en medio de las presiones más intensas y en medio de las tormentas más oscuras porque Dios siempre estará. Por eso quiero decirte, vamos a confiar. El Padre bueno está allí para sostenernos, el Padre bueno está allí para librarnos y si vas al otro lado con Jesús, Él cuidará de ti. Quiero que lo recibas. En medio del camino Dios te sostendrá y nada ocurrirá a menos que Dios no lo permita si caminas en su voluntad. Y eso es fe, es creer que Dios tiene lo mejor para nuestra vida sin cuestionamiento alguno. Si usted está dispuesto a decir un amén, aplauda al Señor y diga, yo creo en eso. Venga el equipo de músicos, por favor. Permítame hablarle a la gente que tiene experiencia en la vida. Jesús era carpintero, pero ellos eran pescadores. Conocían ese mar y lo habían navegado mil veces, pero esta vez soltaron el timón y todo se complicó. Un gran peligro se va en torno a ese viaje. Yo no sé cuántos se han sentido abatidos por la presión que hemos vivido. Tal vez ha sido un tobogán emocional este año, no tantas cosas, bueno, el año que pasó. tantas cosas. Un día allá, ¿te parece o no? O una montaña rusa de emociones, ¿sí o no? La fe un día, el otro día, prende la tele, el tipo que te dice no sé qué cosa, el llamado de teléfono a un familiar, situaciones que te tocó a vivir en persona, cosas de la vida. Pero en medio de eso, Jesús declara una palabra en el verso 39, silencio, cálmense y de repente una gran calma porque el mar y el viento le obedecen. La adversidad, las presiones se sujetan al Señor y yo quiero declararte algo, tú tienes el respaldo de Dios en tu vida en el nombre de Jesús. Quiero que pegue un salto conmigo y estos dos minutos que voy a usar me responda con optimismo, con fe, con ánimo, con garra, con pasión. Levante por favor la mano con la que usted pega más fuerte, con la que lleva su espada, tome la espada, se la regalo, quiero que la atrape, gracias a lo entusiasta que la reciben. No es un cuchillito tramontín, es una espada, levántela con fuerza, ponga cara de guerrero, por favor, quiero que recibas esta palabra. Los discípulos lo despertaron, maestro, no te importa que nos ahoguemos, no te importa que nos vamos a morir, no te importa la pandemia, no te importa el virus, el vocabulario de muerte puede aparecer cuando uno actúa fuera del concepto de la fe, es más, voy a afirmarlo, el vocabulario de muerte actúa cuando uno no actúa en fe, nos morimos todos, esto no es para mí, que venga otro, se acabó mi tiempo, no, yo mejor me voy, y voy a decirte algo que me encantaría que lo atrapes y lo grabes en tu mente, en tu corazón, si nuestro vocabulario no proviene de la intimidad con Dios, siempre será un vocabulario de muerte, nos morimos, no vamos a llegar al otro lado, el vocabulario de vida dice, dijo al mar, silencio, cálmese, el vocabulario de muerte enoja a Jesús, el vocabulario de vida acomoda las cosas, un vocabulario de muerte acobarda, ata, manipula, el vocabulario de vida aumenta la fe, tú encontrarás gente en el reino de Dios que están en la barca pero mal, son maldecedores, seriales, están acostumbrados, te das vuelta y te hablan mal, te maldicen, huya de esa gente, huya, escápene, aunque tengan visos de espiritualidad y tengan el título que tengan, escápene, porque te van a atar, te van a manipular, van a romper la fe, porque el vocabulario de muerte engendra eso, pero el vocabulario de vida aumenta la fe, yo quiero que levante su mano al cielo y en medio de esta situación hoy, sorprenderte que nos sorprendamos porque al otro lado empezaban a haber milagros y de entradita ya se terminó el tiempo, usted lo leerá en casa, pero se encuentran con un endemoniado muy famoso de la Biblia, un hombre que vivía en cementerio, sepulcro y queda libre y producto de eso de una ciudad impactada, ese endemoniado fue maravillosamente libre, voy a decirte que lo recibas por la fe, es un buen momento para anotar nueve de la noche esta palabra, verás lo sobrenatural de Dios, cuando decidas caminar en fe creyendo a la palabra de Dios, estableciendo un compromiso con el Señor, verás lo sobrenatural, lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, lo sobrenatural no se activa en tu vida hasta que no camines en fe, hay gente que se frustra porque no ve la manifestación de Dios, pero si no te animas a caminar en fe, nunca verás lo sobrenatural de Dios, recibilo por la fe en el nombre de Jesucristo, yo lo atrapo por la fe hoy, voy a declararte algo, Dios este año 2021 proveerá una salida, quiero que lo recibas, proveerá una salida, para los hijos de Dios el Señor proveerá una salida, para los que confiamos en Él, Dios proveerá una salida, para los hijos de Dios habrá puertas abiertas, para los hijos de Dios habrá sustento, para los hijos de Dios habrá consuelo, para los hijos de Dios habrá fortaleza, para los hijos de Dios habrá recurso, hay dinero que va a ingresar a tu cuenta corriente, a tu caja de ahorro milagrosamente, hay gente que va a golpear la puerta de tu casa para traer una propuesta laboral, hay oportunidades que Dios va a abrir, Dios va a honrar a los fieles de la tierra, Dios va a honrar tu fe, caerán mil de un lado, diez mil de otro lado, pero vas a permanecer y en medio de las circunstancias adversas, Dios sostendrá a su iglesia, cita con la vida, no ha estado ajena de las presiones, vaya que si hemos tenido presiones estos últimos meses, pero Dios nos ha sostenido y hemos creído y estamos caminando en Él y hemos sembrado gente y hemos creído que esa gente han sido semillas que darán testimonio de la gloria de Dios en nuestra iglesia actuando sobrenaturalmente, te quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo, en este primer día le hablamos al 2021 y declaramos que la sangre de Jesucristo nos cubra, que Dios bendiga nuestra tierra, no tenemos la, yo quiero decirle algo, si lo decepciono le pido honestamente disculpas, pero no soy de esos profetas que dicen cosas y cosas que vaya a saber qué pasa, que arriesgan cosas, no tengo una sola certeza que Dios está con nosotros poderosamente, que el Señor sostendrá porque eso dice la Biblia caerá en mil dentro de un lado del otro pero a vos no te toca porque Dios está contigo, creo a las promesas invariables de Dios que se han mantenido fiel a través del tiempo y dice no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que me entigue pan, gloria al Señor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los tiempos de mayor crisis aunque se corran los mares aunque la naturaleza se mueva aunque pasen cosas Dios estará con sus hijos sobrenaturalmente primer día de victoria por eso estamos clamando a Dios creyéndole al Señor por un milagro vamos a aplaudirle a Dios con fe vamos vamos iglesia al Señor vamos a ganar nuestra generación para Cristo oiga eso me dice un aplauso vamos a ganar nuestra generación para Cristo y termino con este pensamiento que lo dije de profeso al comenzar Jesús estaba compartiendo enseñanzas capítulo 3 capítulo 3 lea lo que podés por favor y formaba su carácter en otro Jesús ya me ha disipulado este es nuestro desafío de este tiempo formar el carácter de Cristo en la otra gente ganar nuestra gente para el reino de Dios habla del amor de Dios con las personas comparte el amor de Cristo la gente necesita Dios hoy hoy en la comunidad prevalece el que enseña usted verá hay una generación hoy literalmente perdida ahora con estas cuestiones del aborto hemos visto en la televisión niñitas repitiendo el relato que alguien le enseñó y usted ve las barbaridades que hemos escuchado las atrocidades más grandes y una clase política lamentable dependiente manipulada por gobiernos de turno que manipulan a los senadores si no vota le quita presupuesto manipulan las provincias el daño en medio de esa comunidad estamos viviendo hoy pero señores aquí está la iglesia de Jesucristo de pie para presentar guerra y ganar nuestra generación porque más ganemos gente para Cristo menos clientes tendrá el infierno más ganemos gente para Cristo menos clientes tendrán los perversos sépanlo los inmorales ahí está la iglesia de Jesucristo en los montes y en los valles presente sépalo vamos por Córdoba vamos por Argentina y de Argentina una plataforma al mundo entero enviando visioneros a las naciones porque vendrán recursos obreros la iglesia de Jesucristo está sostenida por Dios no son nuestros méritos son los méritos de Cristo no es el mérito el carisma de un hombre es el mérito de Cristo en la cruz del Calvario nos hace poderosos aplauda al Rey de Gloria Dios bendiga nuestra tierra vendrán días de multiplicación la gente vendrá Cristo en el primer día se han roto las cadenas vamos a dar los gritos de victoria